Washington, Abdala, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en estos Desayunos Útiles. Primero como político, hoy como periodista de alguna manera con una visión, una perspectiva de la realidad amplia. ¿Qué me puede decir de este sistema de inclusión financiera? Mirá, es tendencia en el mundo. Me parece que la clave es tratar de entender exactamente cómo funciona para básicamente verse beneficiado desde el punto de vista del consumidor, del usuario, del cliente y para que se pueda integrar, me parece, de una forma medianamente racional y todo el mundo pueda hacer uso del mismo, yo diría con el máximo de potencialidades porque muchas veces no terminamos de saber los beneficios que tienen este tipo nuevo de marcos normativos, donde estamos todos inmersos y me parece que lo básico es adentrarse exactamente en la puntillosidad porque sabemos lo genérico, sabemos la imperatividad de la ley, pero nos falta muchas veces el detalle chico para saber dónde sacarle rédito y beneficio. Ahí me parece que del lado del consumidor, del ciudadano, del cliente, hay un territorio bien importante. Por otra parte, del lado del que tiene el dominio de la situación, que no le ha ido mal, que le ha ido medianamente bien, me parece que también hay que entender hasta dónde puede ir, cuáles son sus niveles de competencia y hasta dónde puede avanzar, porque también hay un territorio en donde uno tiene que lograr un equilibrio. Me parece que ahí está un poco la jugada, ¿no? ¿Hay resistencias en algunos sectores de la población por este cambio cultural? Es muy probable que las haya, pero también es tendencia internacional. O sea, uno podría decir... Yo no soy, a ver, el más simpatizante de los bancos. Me llama mucho la atención que las encuestas de Factum, por ejemplo, los bancos aparezcan como la primera institución apreciada por parte de la gente. Creo que delira a la gente con toda franqueza cuando dice que los bancos es la primera institución apreciada. Algo no anda bien o en la formulación de la pregunta, porque los bancos son instituciones que usan nuestro dinero, que usan nuestros intereses y están muy bien y son muy útiles, pero no me parece que sean Superman. O sea, yo no tiendo a amar a los bancos, lo digo con toda frontalidad. De cualquier manera los necesitamos a los bancos, son imprescindibles los bancos, nos dan créditos los bancos, trabajamos con los bancos, pagamos con los bancos. Quiere decir que hay que entender exactamente cuál es el papel que tienen. En el mundo los bancos funcionan básicamente por este sistema que se está planteando en Uruguay, que les llevó algún tiempo, porque todo en Uruguay lleva más tiempo de lo normal. O sea, en Uruguay las cosas siempre llegan un poquito más atrasadas. Yo en general que he sido muchas veces crítico de algunas cosas, si vos querés, de este gobierno, en esto me parece que no había otra opción. El camino era este, recorrer. Primero porque simplifica, porque evita riesgos, porque evita, da mucha más seguridad, controla mucho más, estamos todos adentro del mismo sistema, pagás mucho más libremente. Tenés algunos beneficios, los bancos se ocupan en la primera etapa, no en todas, de estimularte con alguna baja de algunos puntos del IVA. Me parece que no había opción y es el camino a recorrer, con toda franqueza. ¿Algún talón de Aquiles en estos primeros momentos de aplicación de esto? ¿Y la información está llegando bien a la población para poder utilizarlo? Yo creo que va gradualmente, va gradualmente. Creo que ya no es tanto un esfuerzo ahora del gobierno, sino que es un esfuerzo del sistema. Y lo veo al sistema y lo veo a los bancos dando batalla. La verdad es que no se puede quejar demasiado. Yo ayer estaba en los dos o tres bancos con los que trabajo y veía el grado de información que hay. Hay toda una gente que está dispuesta específicamente para eso. Con toda franqueza hay que aceptar que se está haciendo un esfuerzo muy grande. Es un cambio grande. A ver, hay gente muy mayor que tiene tercera edad, por decir. La inclusión financiera es como hablar del marciano de Matt Damon en... Es muy complicado. Bueno, pero hay que hacer un esfuerzo también para hacer esa transición para mucha de esa gente. No es fácil para los jubilados, francamente, pero también los afecta en algún nivel. De cualquier manera, vuelvo a repetir, son pasos que los países tienen que dar, son saltos a la modernidad, nos ayudan a todos, se simplifican. Y algo muy importante, nos quejamos de los robos, va a haber menos robos. En la medida que hay menos circulantes, va a haber menos robos. Washington Gagala, muchísimas gracias por estas palabras. Su gusto verte a vos. Muchas gracias. Gracias.